Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi canal Y hoy chicos, os traigo un easter egg Que es un easter egg, un secreto, un huevo de paco en verdad, pero un secreto Un secreto que no todo el mundo conoce en este juego Os vais a quedar un poco, bastante anonadado porque o está bien o está mal Depende desde el punto de vista en que lo vea y también depende de cada persona Y de si es un personaje favorito en el juego, sobre todo, la verdad Vamos a hablar de Sanji Y es que si seleccionáis, tengo aquí un trozo de patata porque acabo de comer, ¿vale? No pensáis nada más Si seleccionáis a Sanji, ¿vale? Y lucháis contra cualquier mujer Vamos a seleccionar a un equipo de One Piece, por ejemplo Y seleccionamos a cualquier mujer del juego Ya sea Kaguya, ya sea Boa Hanko, Ruki, vamos a seleccionar a Kaguya Que es lo más distinto, digamos, a una mujer Si es una mujer obviamente, pero es distinta, no se ve como humana Y a Boa Hanko, y seleccionamos una mujer, cualquiera Y lucha contra Sanji Sanji no le va a pegar Y esto no solamente en el modo versus Sino en las misiones Y también en el modo online Y en el combate normal como estamos haciendo ahora mismo Y es que Sanji no puede pegarle a ninguna mujer en el juego Esto por culpa del patata No, hombre, porque Sanji ya sé que es muy enamoradizo Y cuando veo una buena moza, pues una buena moza Vamos, es normal, yo no me la haría, sincero Sinceramente Bueno, vamos a ver qué tal Porque no todo el mundo lo sabe Vais a ver que ni siquiera el ultimate Ni ninguna técnica puede pegarle a las mujeres A cualquier otro enemigo, sí Ahora, a las mujeres, no Y esto es donde quiero hacer el paréntesis Porque si tú te puedes ver online Imagínate que manejas súper bien a Sanji Y te toca casualmente a una mujer No puedes pegarle Está muy desventaja Entonces ponerme en los comentarios Mario, quiero saber tu opinión Si realmente Miradlo, ya parece con un corazón Si realmente está bien No pegue a ninguna mujer Ni aunque me fuera la vida en ello Está bien O está mal ¿Vale? Yo creo A mí me gusta Haz lo que te plazca ¿Qué es eso? Eh, eh, eh A mí, por ejemplo Me gusta Porque es un toque distinto Es un secreto Entre lo que cabe Y está bastante guapo Pero Es verdad que si juegas online No puedes pegar a nadie Fijaos lo que haces aquí ¿Vale? Aunque tú le pegues, ¿vale? Vete a pegarle Vale, dale el golpe fuerte Oye Tira corazón, ¿eh? No puedo hacer nada de daño No, no le pegas Mira, mira, mira Da igual No le vas a hacer daño A ver, antes de que me hace pego Es una madre mierda Mira, eh Mira, mira Por un hit, dos hit Pero no le quita vida Y con los ultimates igual Vamos a ver Ya hable jumble Ah, no puedo hacer ningún ultimates Pero puedo hacer el agarre, ¿vale? No Le pega Puta Me ha pegado Ya, 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 muchacha No podemos hacerle nada Ni siquiera el ultimates Nada Absolutamente nada Oye, muchacha Hombre, Rukia Ay, al agarre A ver si yo voy a agarrarle Rukia, se te quede, muchacha Y quiero ver mi, mi, mi super técnica Por cierto Antes he hecho un directo en Twitch Muchísimas gracias a los que hayáis pasado por Twitch Os ha encantado Os ha encantado Y haré más directo en Twitch de este juego Y aparte Hemos hecho unos combos con Ichiro Que es flipante Vale, hemos utilizado el despertar Madre mía, ¿eh? Despertar Despertar Y vamos, mira ¿Tiene ultimates? No No tiene ni ultimates ni nada No podemos hacer nada con él El agarre sí Pero así se deja aquí El agarre Vamos, que por mucho que le peguen No le vas a quitar nada de vida Absolutamente Nada Por lo que ¿Qué pensáis? ¿Que es una cagada? ¿O que realmente está bien? Está bien como un pequeño troleo Obviamente Está bien que sea troleo Vamos a matar a esta mujer Antes de que me peguen una paliza Madre mía Se protege con mi golpe Madre mía, ¿eh? Está pesada, ¿eh? Boom Boom A ver Zabo Que Zabo realmente no lo he utilizado Así no me moto un poco por encima ¿Qué pensáis? ¿Que está bien? ¿O que realmente es una cagada El de esto de que Sanji no pueda pegar a nadie? No lo sé Yo sinceramente Para mí Acierta Para mí sí Claro, pues entonces Si pusieran otro personaje Porque Luffy no creo que le pegarían un cago a Genco Al menos que se jugara lo que sea Cago ahí Míralo No, no, no Dale el agarre, corre Que se ve muy bien la miniatura No, puta A ver No es un insulto Sino es una presión, ¿vale? Ahí va Y Ahí se le quitará el ultimate Para que pueda pillar mejor la miniatura ¿Pero qué pensáis? O sea, para mí es un acierto ¿Vale? Es una cagada Porque en parte en el online No puedes atacar ningún enemigo Y no vas a poder hacerle nada de daño al enemigo Nada, nada O sea, te van a dar una paliza a ti Y tú no vas a poder hacer nada contra ninguna mujer Da igual quién sea de las mujeres El tío Si yo a una mujer De base Cualquiera de los tres personajes Se lo cambia Y tú hasta que no cambias a Sanji Pero vamos Que el cambio de personaje es súper rápido ¿Sabes? Dices tú Bueno, no le afecta Bueno, pues cambias a vos Que es súper rápido Y no pasa absolutamente nada Y si no Pues bueno Te sigo pegando Y cambio a Luffy Luffy a por él Madre mía, madre mía, madre mía Y entonces mola un montón No sé Para mí es un acierto Hay mucha gente que se ha enfadado por esto Que lo he visto por ahí por Twitter Que es normal Pero bueno, para mí es un acierto Ponedme en los comentarios Qué es lo que pensáis Un vídeo bastante corto Y nada Aquí tenemos a Sanji Super Mega enamoradizo Que tengo una curiosidad ¿Qué pasa ahora mismo Si yo gano la batalla? ¿Cómo será la escena final? Hago un corte para que nos cargue toda la batalla Y ahora nos vemos en un segundo Vale, estamos a punto de acabar con Rukia A ver si la mata A ver cómo es la escena con Sanji ¿Qué pensás hago en el Bankai? No, espera, voy a hacer el Bankai aquí ahora Ya, ya, muchacha Me protejo Y a ver si le puedo dar El Luffy y va por ella ¡Bum! ¡La ha parado! No, no me parezco mis técnicas Rukia ¿A ver cómo aparece Sanji al final? Porque debería ser el personaje central Que aparece en la pantalla del final Ahí está Venga, hora de comer Y sale Gruz corazón Nada más que decir, chicos Puedo en los comentarios Qué opináis de todo esto Para mí es un acierto ¿Vale? Es bastante divertido Y a la mala Neoline Pues te cambia de personaje Y ya está Es contraproducente Pero bueno Tampoco es aquí Hostia, vamos a morir Pues en los comentarios Qué opináis Y muchísimas gracias por ver mi vídeo ¡PRA! Y dale un clic a una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo en el canal Y recuerda que si no estás suscrito Suscríbete Si tú quieres tener el ki del buen y guapo De Son Goku